Amigos y amigas, bienvenidas a la comuna de los Ñuñoínos y Ñuñoínas. Salam Aleikum, amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? En esta oportunidad he llegado a Ñuñoa para hacer un pequeño recorrido por la comuna y mostrar alguna cosa interesante que podamos encontrar, así que vamos allá, ¿no? Para comenzar, estoy acá dando una pequeña vuelta por la plaza principal de Ñuñoa. Es súper bonita con sus jardines, su pastito como se puede ver, pero lo que se lleva todas las miradas es esa hermosa fuente. ¡Veámosla! Tremenda pileta tenemos acá en el corazón de Ñuñoa. Y a unos pocos pasos de esta fuente, ¿cómo no?, encontramos el edificio consistorial o municipal. El imponente inmueble que alberga a la municipalidad de Ñuñoa fue construido en los años 40. Y destacan, ¿cómo no?, esas bellas y grandotas columnas jónicas. Lo puedo saber porque esos capiteles que se ven arriba de las columnas tienen volutas. Esas son las volutas, amigos. Bonito el pórtico que encontramos acá. También tenemos estas balaustradas, que son nada más y nada menos que barandas. Tremenda columna tóta, ¿no? ¡Mirá! Detrás del edificio municipal, es decir, en su fachada trasera, tenemos esta bella plazoleta, más bien dura, es decir, que no tiene pasto ni explanadas vegetales. Pero sí tiene estos hermosos árboles con estos maceteros. Bellas pinturas le lleva. Mira, acá en este bar, llamado Blue, tenemos funciones de los stand-upers más famosos del momento. Excelente, Violento Parra, un grande. Sigamos nuestro recorrido por Ñuñoa. Y aquí en el emporio de la Rosa Espinosa, se venden los ricos helados. Un clásico, el emporio de la Rosa Espinosa. Y aquí, cruzando la calle Irarrá Zaval, encontramos la otra mitad de la plaza. Hemos llegado a la preciosísima parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Ñuñoa. Pero mira qué fachada más hermosa, loco. Esta fue diseñada en el estilo neorománico por el arquitecto Eugenio Joanón. Esta bellísima fachada con tres pórticos, como se puede ver, tiene tres cosas que me gustan bastante. La primera es esa estatua que tenemos allá. Después el rosetón, esa ventana circular. Y después el reloj del torreón del campanario. Aquí caminando por lo que parece ser el corredor de la casona parroquial, puedo observar la fachada lateral de la iglesia. Y se nota muy bien que fue construida de albañilería armada. Y arriba se pueden ver unos arbotantes de hormigón armado. Mira qué bonita la baldosa amarilla que pusieron acá. Aquí está mucho más en bruto la fachada, como se puede ver. Y acá por el otro costado vemos que hay una gruta, allá al fondo. Hermosa la iglesia. Ahora llegamos nuestro recorrido por la comuna de Les Ñuñoínes. Acá tenemos estas hermosas pérgolas que encontramos en el centro de la plaza. Pero lo que más me está gustando son estas palmas chilenas que encontramos. Aquí voy caminando por calle Irarrázabal. Ya sabe ya, si tiene algún problema, llame nomás. Aquí en Xerasade te venden los ricos shawarmas. Aquí me estoy comiendo una rica empanada de carne mechada. Me compré en un negocio acá en Ñuñoa. Dos lucas me salió. Está muy buena, loco. Estimados y estimadas, el escenario es dantesco. El precio del combustible ha llegado a barreras insuperables. Todo esto, producto de la inflación que azota a nuestro continente. Mira, acá hay algo que me gusta de este barrio. Tenemos todavía locales tradicionales. Como esta tienda que te reparan ropa y calzado. Y aquí sencillamente he llegado a uno de los lugares más mágicos y tranquilos de toda la comuna. La hermosa Casa de la Cultura de Ñuñoa. Que la antecede esta bellísima fuente. Guau, amigos y amigas. Yo diría que este es el lugar más hermoso de toda la comuna. Con esta hermosa casona acá. Que también alberga la Biblioteca Municipal Gabriela Mistral. Aquí dándome una vuelta por los corredores de esta tremenda casona. Se ve muy hermosa, la verdad. Pero no dejo de pensar de que pudiera ser, quizás, una casona embrujada. Y acá, afuera de la fachada posterior de la casona, tenemos Sendo Parque. Miren qué maravilla. Dentro de las muchas cosas buenas que tiene esta tremenda plaza, yo diría más bien un parque, son sus tremendos árboles, como podemos ver. Hermosas palmas chilenas, como esta. Y maravillosas mini estatuas y esculturas, señores. Acá tenemos el David de Michelangelo, nada menos. Vamos a ver. Unos gentiles carabineros me dieron la oportunidad de acceder acá al patio del Palacio Hurtuzar, que actualmente es la dirección de la educación de carabineros. Es un edificio bellísimo. Y nada, miren esa magnífica torre. Así es, pues, espera. Sí, vamos a ver. No, no, no. No, no, ¡no, no! Y también acá en calle Irarrázabal encontramos esta maravillosa casona española, miren nada más. Este bellísimo palacete corresponde a la Corporación Cultural de Ñuñoa. Guau amigos, miren esta casa es una verdadera joya, ya sea por las baldosas del exterior y estas hermosas bancas. Guau, mira cada detalle está muy bien cuidado en esta hermosa casona y si te fijas acá podemos ver que tiene gárgolas con forma de caras de felinos. Esas son. Senta casona nos encontramos acá en corazón de la comuna de Ñuñoa. Impresionante, ¿no? Claramente la fachada posterior de esta casona ni se le compara a la parte que da a calle Irarrázabal. Sin embargo acá igual tenemos una hermosa plaza con jardines y una pérgola. Y acá en plena avenida Irarrázabal me encuentro con una curiosa iglesia. Ahí observamos sendobusto de Beato Padre Pío. Un poco obeso la verdad. Y aquí amigos y amigas he llegado nada más y nada menos que a la espectacular Villa Frey. El conjunto habitacional Villa Frey fue construido en la segunda mitad de los años 60 y consta de bloques residenciales y edificios más altos como este con departamentos de alto estándar y bellísimas áreas verdes como las que podemos observar acá. Pero mira, qué edificio residencial más hermoso. Aquí tenemos un ejemplo de arquitectura de calidad en el corazón de la comuna de Ñuñoa. Imagínate la maravilla de vivir aquí. Con departamentos de gran tamaño, equipamiento urbano de gran calidad, áreas verdes muy hermosas y el metro prácticamente a la puerta. Así que es un verdadero lujo aquí esta Villa Presidente Frey. Me he subido a estos juegos para tener una vista privilegiada de la Villa Presidente Frey. Sobre la calle Dublé Almeida encontramos esta hermosa pasarela peatonal y en sus barandas tiene bonitos diseños de mandalas. Miren. Buen mandala tenía aquí para pintar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pero miren la belleza escultórica de este hermoso block aquí en la Villa Frey. Y la escalera, miren qué maravillosas las líneas. Bellísimo el block. Ese edificio tiene un pelón ahí. Se le están cayendo los ladrillos. Mira estas hermosas casas pareadas. Aquí en plena calle ir a Razaval. Se pasan para lindas, mira. Adentrándome en las calles interiores de la comuna, observamos sendas casonas. Miren estos maravillosos departamentos de alto standing. Geniales, miren. Con balcones de cristal. Excelente. En las esquinas de las calles Enrique Richard y Holanda encontramos hermosa iglesia ortodoxa con cúpula y todo. Esta iglesia ortodoxa es bastante pequeña. Aquí estoy en el patio interior. Es muy bonita y es una iglesia ortodoxa rusa, como reza el cartel. Guau amigos, la verdad que a pesar de ser una capilla pequeña, es imponente esta fachada y la cúpula que se roba todas las miradas. Esta iglesia ortodoxa se diferencia de las de patronato ya que esta es rusa y las otras son árabes. Y ya voy a ir despidiendo mi recorrido por la comuna de Ñuñoa, pero no sin antes mostrar la fabulosa mezquita As-Salam. Esta maravillosa mezquita con su minarete y todo es un centro de fe para la comunidad islámica y fue la primera mezquita construida en Chile a eso de principios de los años 90. El minarete no sé cuántos metros tendrá, pero se ve súper alto y la cúpula color cobre está muy bella. Allá se ven los megáfonos en donde llaman a la oración. La mezquita, una de las más grandes de Chile, obviamente después de la de Coquimbo, está ubicada en las calles Campo Amor, esquina Chile-España. Bueno amigos, miremos la mezquita por lo menos desde fuera. Ahí se ven unas inscripciones en alfabeto árabe, obviamente el idioma de la religión. Las puertas súper bonitas. La escalinata y vemos ahí obviamente mezquita As-Salam. ¡Gracias! En la avenida Suecia he llegado a la hermosa e imponente Iglesia Santa Gemita. Es preciosa amigos y amigas, miren, tiene decoraciones que nos recuerdan a la Europa medieval. Como por ejemplo, esa curiosa gárgola que podemos ver allí. ¡Guau! Chicos y chicas, miren, el pórtico es realmente grandioso, con estas gigantescas columnas y muchas decoraciones, sobre todo ahí en los capiteles. Tremendo pórtico tiene esta iglesia y por suerte está abierta, así que vamos a echar un vistazo. ¡Guau! Amigos y amigas, podemos aseverar que el interior de esta iglesia es realmente majestuoso. Y miren esos capiteles. Hermosa la iglesia esta de Santa Gemita, cabros. Lo otro bueno que acá al frente de su fachada tenemos esta explanada que es muy buena porque le da una antesala a la iglesia y podemos mirarla de mejor manera. Los fomes que la ocupan para estacionar autos. Y aquí le tenemos otra pequeña capillita señores. Así despido mi recorrido por la comuna de Ñuñoa. Y nada más que decir que a seguir soñando con nuevos paisajes y con nuevas aventuras. Bye bye y hasta otro ratito. ¡Gracias!